Laura Bosso expresó hacia sus seguidores que este año fue su peor año y está ansiosa por que se termine debido a que sufrió de unas duras experiencias y agradeció el apoyo de sus fanáticos durante esta difícil etapa. Quiero desearle lo mejor para ese 2022. El 2021 ha sido un desastre para mí, una verdadera pesadilla, el peor año de toda mi existencia, comenzó. Pero nunca perdí la fe y Dios nunca me soltó la mano. Hay que tener la esperanza de que cuando las cosas se complican es porque viene algo muchísimo mejor y eso será en el 2022, agregó. Por lo que la conductora peruana aprovechó el momento para negar que tuviera problemas de dinero y habló sobre los saludos que se encuentra vendiendo por medio de una plataforma digital a un costo de 674 pesos mexicanos. Bosso también confesó que entregó juguetes y regalos para los que menos tienen para celebrar la Navidad, dejando en claro que no quedó en quiebra luego de sus problemas con el SAT.